En el vídeo anterior vimos qué eran las branches, para qué nos servían y cómo crearlas correctamente. Resumiendo un poco, una branch nos sirve para trabajar por separado en diferentes partes de un mismo proyecto. Supongamos que estamos haciendo el frontend de un sitio y queremos pasar a trabajar un poco en la funcionalidad de login de los usuarios. Tranquilamente podríamos seguir trabajando en la misma rama, pero se empezaría a hacer un lío de commits que contienen lógica con commits que contienen diseño. Para evitarnos esto y que todo sea mucho más prolijo, podemos separar nuestros ambientes de desarrollo generando diferentes ramas para todo lo que respecta al frontend y otras para todo lo que respecta al backend. Esto, además de ser una buena práctica, nos da la posibilidad de trabajar en equipo con otros desarrolladores, ya que uno se podría encargar de diferentes partes del backend y otro del frontend, sin que los commits se pisen entre sí. En fin, eso fue un breve resumen de lo que vimos en el video anterior, que nos sirve para ponernos en tema con lo que vamos a ver hoy, el merge de esas branches. Mientras buscaba info para armar este video, encontré una discusión en Stack Overflow en donde se trata el tema de mergear, o sea, juntar dos ramas. Y en conclusión, existen dos maneras de juntar ramas. Una es haciendo un git merge y la otra es haciendo un git pull. Y la diferencia que encontré mientras testeaba es que para hacer un git merge no es necesario que tengamos un repositorio remoto creado. Pero para hacer un git pull, sí o sí es necesario tener un repositorio remoto, ya sea en GitHub o en alguna otra plataforma. De todas maneras, te dejo el link a ambas discusiones abajo en la descripción. Y en este video te voy a mostrar ambas maneras de hacer un merge, así que sentite libre de avanzar a la que prefieras. Para merger una branch utilizando un git merge, lo primero que vamos a necesitar es tener dos o más ramas para merger. Yo en este caso ya hice un repositorio en donde tengo tres ramas. La master, donde tengo desarrollada la estructura básica de mi sitio. Después tengo otra donde tengo desarrollado el header. Y finalmente tengo otra donde está el footer. Probemos merger el header en la master. Para eso nos paramos en la rama master, que es donde nos queremos traer los cambios del header. O sea, vamos a merger el header en la master. Y escribimos el comando git merge header. Y listo. Con esto ya estaríamos con un merge a nivel local. Pero digamos que queremos subir nuestros cambios a un repositorio en github. Bueno, solamente bastaría con hacer un git push y listo. Para merger utilizando git pull, simplemente nos paramos en la branch a la que nos queremos traer los cambios. En este caso yo me voy a traer los cambios del footer a la master, así que estoy parado en la branch master. Y tiramos el comando git pull punto footer. Y listo. Con eso ya nos trajimos los cambios del footer a la master. Ahora lo que está pasando es que se nos generó un conflicto. Ya que hay dos líneas que al merger se pisarían. Y entonces git no sabe si quedarse con el cambio que tengo localmente o con el cambio que viene desde el repositorio remoto. Veamos como solucionar esto. Por lo general git sabe como resolver la mayoría de los problemas que ocurren a la hora de merger dos branches en una. Pero cuando no lo puede resolver, nos genera un dolor de un conflicto el cual nos pide resolver. En este caso yo hice cambios en la misma línea de mi código en la branch master y en la branch footer. Entonces cuando las quiero merger, git no sabe si me quiero quedar con los cambios de la branch master que están localmente o los cambios de la branch footer que vienen del repositorio remoto. Entonces me pide que decida. En este caso me quiero quedar con ambos cambios. Así que git me da una opción que es acept both changes en la cual me va a poner ambos cambios pero en diferentes líneas. Entonces hago clic en esa opción y listo. Git automáticamente me trae las dos líneas. Ahora solo nos faltaría hacer un commit y un push de los cambios que acabamos de hacer y listo. Bueno, como pudiste ver, ambas maneras de hacer merge son válidas y no hay una forma correcta de hacerlo. Sino que es más a gusto que otra cosa. En fin, si te interesan los temas de programación, fíjate que abajo te dejo los links a nuestras otras redes donde compartimos contenido extra sobre programación. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!